El día de ayer, Nueva York recibió a grandes estrellas de la música para darse a cabo la edición 41 de los MTV Video Music Awards, siendo Karol G una de las grandes invitadas. Y a pesar de ser una reconocida cantante, también es fan de artistas que se encontraban en la gala, captando el momento en que un chico le habla a Taylor Swift para presentar la Carolina, acercándose ambas para poder platicar, siendo la colombiana la que empieza la conversación, para algunos segundos después, abrazarse y posar para las cámaras que se encontraban captando el momento. Y tras varias poses, la intérprete de Wildest Dreams le dice algunas palabras para luego alejarse a platicar con otros amigos, acercándose otro cantante que estaba esperando su turno para saludar a la bichota. También pudieron captar el momento en que Dana se acerca a Taylor para pedir una foto, siendo la mexicana la que le expresa su gran admiración por la actitud que tuvo con la estadounidense, quien se muestra de lo más atenta a las palabras de la también actriz. Aunque a su vez hubo un momento latino entre Dana y Karol, ya que la intérprete de amor ordinario se acercó al asiento de Karolina, saludándose con un gran abrazo. Pero mientras intentaban conversar, alguien les pide que posaran para la cámara. Sin embargo, el momento que se viralizó por las redes sociales, y que nadie podía creer, fue cuando Karol interpretó si antes tuviera conocido, bajando del escenario para cantarlo al público, teniendo en su camino a Taylor, quien a pesar de no hablar español, se paró de su asiento para bailar al ritmo de la música, mientras la colombiana la animaba, por lo que al finalizar su presentación, Swift espera de pie a Karol, mientras ella se acerca con la mano hacia arriba para darle los cinco, y terminar con un gran abrazo. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.